Bienvenidos a la selva peruana en un episodio más de Hero Juega Shadow of the Tomb Raider Nos quedamos aquí la última vez, en un aterrizaje un poco forzoso de Lara No tenemos ningún implemento, estamos en el medio de la jungla peruana Hemos perdido a nuestro amigo Jonah, así que empezamos la aventura ¿Puedo revisar lo que quedó aquí? ¿Puedo pillar algo? ¿No? Supongo yo que tenemos que seguir este camino por aquí Aunque en teoría, mientras menos nos metamos en el pantano, mejor No, el amigo Miguel, creo que no sobrevivió al aterrizaje Como recordarán, tuvimos un primer episodio súper emocionante A ver, ya empezamos a recolectar cosas, ¿no? Ya empezamos a recolectar plantas para curación y eso Así que, esta nueva aventura empezó buenísima Es curioso porque, desde el primer de... Lara, déjame hablar Del primer Tomb Raider de esta trilogía nueva Lara, se ha especializado... Han especializado a Lara en supervivencia Mirabilis Tallo y pétalo de la flor de... De la planta de flora amarilla Se usan para mezclar, para concentración, dice Supongo que tendremos que ir a un lugar seguro Para intentar hacer un campamento o algo Por ahora simplemente estoy intentando avanzar a ver a donde llego Y si veo alguna cosa interesante, pues la pillo Pero no tenemos ningún arma, no tenemos nada Supongo que aquí es donde se abre la vista, ¿no? La montaña coronada de plata Estoy cerca No, bengala Hay alguien allí Tengo que acercarme Sí, aterrizaje complicado Vete a la bengala El tema es que tenemos que ver Cómo vamos hacia allá Porque como ven, esta selva es... No solo de inza Es peligrosa Eh... ¿Salta? Sí, me imaginé que las plumas nos iban a servir de algo Agárrate Eso, eh Ya instintivamente le doy a la X Cada vez que salto Como unos aulladores Con cuidado, Lara Parece una tienda Ah, no La otra parte del avión La otra parte del avión O una tienda Fuego Debe de haber alguien cerca ¿Hola? ¿Jonah? ¿Miguel? ¿Me oís? ¿Dónde estáis? Así que al final Ya empezamos con los fuegos A ver, ¿qué hay aquí? ¿Eterio de vuelo? Supongo que... Guardamos aquí No sabía que la tormenta sería tan fuerte Todo esto es culpa mía Debería haber escuchado a Jonah Nunca debería haber cogido esa daga Espero que no haya más heridos Ni más aldeas destruidas Debo detener estos cataclismos Antes de que sea demasiado tarde Por lo menos estás consciente De lo que has hecho, Lara Eso es importante Veamos qué nuevas habilidades Tienen en este juego Habilidades Desarrollar buscadora Mejora tus habilidades De exploración y observación Guerrera Mejora tus habilidades De combate y arma Carroñera Mejora tus habilidades De fabricación y sigilo Desbloquea habilidades Elige una habilidad Que aprender Entre cualquier casilla azul Rojo o verde Las habilidades con contorno blanco Ya se han comprado Y aprendido Las casillas oscuras Se desbloquearán Cuando se obtiene Una habilidad adyacente Algunas habilidades Se tienen que encontrar En el mundo Y no se pueden comprar Habilidades de senda Pulsa X Para consultar Las habilidades de senda Obtenidas en la tumba De desafío descargable Bueno, no Porque no he jugado Ninguna Ninguna cosa De desafío descargable Ya tengo El Descanso De puma Aumenta el tiempo De puntería Tenemos Amenaza De zorro Al apuntar A la cabeza De un enemigo Se activa La asistencia De apuntado No me hace falta Eso Tensar el arco Más deprisa Lo que reduce El tiempo De disparo Entre disparos Cargado Dos puntos De habilidad Aquí tenemos Aquí automáticamente A los enemigos Que mate Una baja sigilosa Contiene la respiración Durante más tiempo Bajo el agua Realiza una baja sigilosa Sin alertar A enemigos cercanos Esta me la voy a comprar Y vamos a ver Que desde aquí Aumenta la cantidad Recursos de fabricación Artificiales De cada fuente Aumenta la posibilidad De encontrar animales Raros Consigue habilidades De extraer toxinas A animales Y venenos De araña El instinto De supervivencia Para localizar Corazón De un animal Grande No Yo no uso El instinto De supervivencia Localizar artefactos No 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 Nada de eso Creo Y de aquí Impide Que te escurras Al agarrarte De una saliente Y aumenta el tiempo De reacción A trampa Ah Si no tendría Que darle A la X De acá Rato Pero Recibe menos daño Al caer De lugares De elevados Y este de aquí Es que no me gusta Ninguna de las habilidades Voy a pillar esta Para reducir Los tiempos Entre Entre carga De flecha Pero no me gusta Ninguna de las habilidades Iniciales Parte del avión Cayó aquí Mi equipo Está ahí arriba Tendré que bajarlo ¿Te puede subir? ¿Cómo era que se hundía? Supongo que no está muy profundo Entonces no puedo Literalmente Hundir a Lara Pero nada Si nuestro equipo Está aquí Tenemos que subir aquí Lara Súbete El avión está ahí Vale Por obvias razones No lo quieres hacer Por ese lado ¿No? No hay problema Larita Ella sola Caminó hasta la hélice ¿Sabe? ¿Qué ha hecho la tonta? ¿Pilló algo? No estoy seguro Si pilló algo Necesitaría una herramienta Para abrirla Ok Necesito algo Para cortar eso Ok Supongo que tendremos Que ir a buscar el avión ¿Cómo era que te hundías Lara? Húndete Quizá hay algún trozo De chacarra afilada Entre esos restos Si, si Lo sé Pero quiero que te hunda Ah, con la B Le estaba dando A todos los botones Toma Suéltame No Espera ¿Cómo era que subía? Eso ¿Qué era eso? Es que había buscado Había visto la hoja ¿Cómo? Larita ¿Cómo sube? Ah Con el de salto Vale, vale, vale Subo con el de salto Y bajo con el de esquive Un genocod Necesito encontrar algo Para afilarlo Necesito afilarlo Miren Un sapo verde Empezamos incluso Este Empezamos incluso Este episodio Más Más Oh, Dios Ya me sale La palabra Indefensos que de costumbre Aunque necesito más Araña No, no es una araña Vale Necesito cajas de esa Ahí hay otra Creo No Era un secreto Justo lo que buscaba Aunque necesito más Si es que no estoy seguro Ni siquiera Qué es lo que estoy buscando Sé que si activo El modo S De El modo S De visión Fácilmente podría Encontrar todo Pero Lo he dicho más de una vez En esta serie De Tomb Raider Qué chiste tiene Que te den Las pistas necesarias Para tú resolver Todo como si nada Ninguno La verdad Se supone que lo interesante De esto Es tú Descubrir Las cosas Solo Aquí puede ser Este Tengo lo que necesito Debo volver Al campamento Así que lo vamos A afilar En el campamento No Hay una tumba cercana Dice Pero Amigo Aquí está la tumba Pero el problema Es que no tengo Mi cuchillo No tengo un arma No tengo nada La revisaremos Cuando obtengamos algo Supongo Ya sabemos Cómo entrar Así que Vamos al campamento Y vamos a intentar Arreglar este asunto Ajá Fabricar armas Accede al inventario De fabricación Ok Cuchillos Lo tenía que dejar Pulsado Ahora tenemos Ahora tenemos Un cuchillo De la jungla ¿No? Mejor que nuestro Cuchillo previo Que era de Que era de Tienda Creo que ya está Creo que ya está Bien afilado Lara ¿Y dónde sacaste La carcasa Para el cuchillo? Digo Porque en teoría Solo tenía Solo tenía El material Para hacer El cuchillo Algo impide Que los suministros Caigan Sí Otra cuerda Lara ¿Eh? Había algo aquí Venga Juego Sí Ya puedo Recuperar Mi equipo Supongo Que el equipo Incorporará El arco ¿El arco? ¿Una pistola Tal vez? ¿Qué tenemos? ¿A nuestra disposición? Sí Un arco ¿Por qué no guarde Todo el equipo Junto? Señorita Croft ¿Alguien me oye? Miguel ¿Dónde estás? Mierda ¿En serio? ¿Miguel sobrevivió Al tortazo Que le dieron En la cabeza? No te creo Vamos a ir A revisar La tumba Esa que está aquí Ya que estamos Por la zona Espera ¿Pilla la pluma Lara? ¿Ahora? Soy Ahora que en teoría Por lo menos Tenemos un arco Vamos a ver No Oh, mi pioleta hace falta para entrar Mi amigo el piolet Pues nada, iremos a buscar a Miguel Eh, eh, madera ¿Puedo fabricar flecha? ¡Ajá! Ahí está Espera Sí, sí Hice 25 flechas A ver si es por aquí Cripta descubierta Venga, píllalo Pugna por el poder Relato de la disputa entre españoles Claro, supongo que Si no teníamos el arco Imposible entrar por aquí Uy Tenemos que tener aquí cuidado, creo Se quedaron unos amigos ahí empalados Intentando entrar Habrá una forma de entrar por arriba No se meten Cuidado Cuidado Pensé que había que saltar por encima de las púas Pero Lara se ha metido entre las púas Pues bien, Lara Lo que tú quieras Yo no digo nada Vamos a pillar primero la Z Y ahora activemos esto Fango Fango Supongo que habrán cosas interesantes para explorar aquí abajo Diario de Jack Es curioso Que parece que los diarios Y eso que vamos Obteniendo No se No se muestran automáticamente Como en En los juegos anteriores Que escuchábamos Inmediatamente Que era lo que Lo que decían Urku Ah, Kelchoa Ahora Larita está aprendiendo Kelchoa Eh, eh, eh Aquí hay una trampa, creo Sí, lo había visto De todos modos Parece que Es por allá Y no por aquí Pero vamos a ver Una pequeña exploración A ver a dónde lleva esto Se agarrará arriba Estamos regresando al comienzo Sí, sí Estamos Sí, en un hueco Básicamente Y esta es la salida Tal vez la cámara oculta Este aquí Pero ¿Cómo entra? No Vale, mala mía No vi el borde Lo siento ¿En serio? Tengo que empezar desde ahí Vale, vale Esta vez vamos a seguir Esta vez vamos a seguir Aunque me intriga El tema ese De la De la supuesta cámara oculta ¿A dónde llevará esto? No tengo que pillar Las cosas otra vez No No Ni leer esto tampoco Se supone que ya lo ha hecho Oh dios Muy bien Lara ¿Qué tenemos aquí? Ahora vamos a ver Cómo subimos Vamos a saquear Una tumba Botas de estrella Tardía Nuevo equipo Ah Para fabricar un atuendo Dice Genial Falta el piolet Vamos a poder avanzar Por ahí Se debe De subir Por ahí Si es que Si es que Era obvio Que si no tenías El arco No te dejaban pasar Espera ¿Pero hay algo abajo? ¿Puedo bajar a ver? Es que no parece haber Nada en particular Pero Es que me da curiosidad Ah Sí Aquí vengo Mira que orientación Tengo a ese Venga Salgamos de aquí Rápido Venga Larita Es verdad Recuperó la luz Vale Aquí hay púa Aquí hay púa Entonces El camino ese Que supuestamente Estaban señalando arriba No es ahí Ni aquí Posiblemente Tampoco No Lara ¿En serio? ¿Por qué? No sé Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron ¿Verdad? Ella no se agarró Pero no sé ¿Por qué no se ha agarrado? Si estoy seguro Que le había apuntado Bien a la orilla Se deben de subir Por ahí Larita Yo no sé Que me estás haciendo Pero estamos Empezando mal Esta aventura Por cierto La ambientación De la selva Me recuerda Un montón A la isla De Yamatay Aunque con esta Arquitectura Que debe ser Inca Perdone Posiblemente Inca Me quedo pensando Hay un momento Porque como empezamos En México Y hablaban De los mayas A ver Séntate Así que Me quedo ahí Un poquín En blanco Esto parece Describir Una cámara Oculta Cercana Sí Pero lo que dice Creo Es que se tiene Que pasar Por encima O algo ¿O no? O entramos Por aquí LOL Supongo que habrá Algún tesoro No puedo Llevar más cosas Esto me desconcierta ¿Cómo que no puede Llevar más cosas? Todo lleno No puedo Llevar más cosas Mapa de archivista Mapa de archivista Y nos han marcado Diferentes cosas Pero lo que no entiendo ¿Cómo que tengo Cosas llenas? ¿Dónde veo Qué cosas tengo? Oh bueno Supongo que no pasa nada Continuaremos nuestro camino E iremos a buscar A nuestro amigo Miguel Igual en cualquier momento Podemos venir Con el Piolet Y ver que Otra cosa Hay oculta Si queremos Está bien Para empezar A ambientarnos Aquí En toda En toda La selva Y todo El nuevo El nuevo lugar Que estamos explorando Entonces Seguro 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 Que por aquí No era Lo de Miguel Pilla Gracias A ver Para obtener piel Y eso Dice Para fabricar Atuendos Y otras cosas Seguro Que por aquí No es Ajá Ahí hay un poste Y aquí Hay otro Nuestro camino Nuestro camino Tiene que ser aquí Porque si Es la única forma De pasar La cantera Y para eso Obviamente Necesitamos Nuestro arco Así De esa manera Cubren El El progreso Esto no me gusta Miguel ¿Dónde estás? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Ah El rastro de sangre Creo que a Miguel Se lo han llevado Para acá Esperá Sigue recolectando Ítens ¿Había algo por aquí? No Lara ¿Cómo era Que te bajabas Por la Por el borde Sin lanzarte Ok Pero se supone Que sabemos Que Miguel Está vivo Porque nos ha llamado Oh no ¿Qué exactamente es? Genial Un gatito salvaje Un leopardo Los leopardos Son los de las manchas Oh oh Lara Y vamos caminando Súper lento Gracias Lara No, no, no Dios Tengo que ir Con cuidado Métete aquí Maldita sea Si es que el problema Es que creo que no corre Sí, esto me recuerda Cuando pasó lo del oso En el juego anterior No, no, no Desgraciado Lo escucho cerca Ha funcionado Ha funcionado Ven acá, genio Toma ¿Hay más de uno? No, no, no No Eso es Lo siento Es defensa propia Animal Eras tú Era yo No 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 ¿Por qué se ha ido? ¡Oh! ¡Se ha llevado al otro! ¿Ha olido la sangre del... ...del otro, será? ¿Y por eso la ha dejado tranquila? ¡Curación! Pero, ¿y por qué nos vamos a curar? ¿Estamos heridos? Sí A ver Y pulsa la A Ya O sea que la curación aquí no es un solo botón Tengo que darle a dos ¿Cómo estamos de flecha? ¡Diez! Listo Hemos fabricado más flecha Pues salgamos de aquí Ha sido un encuentro cercano Pero... Supongo que es que te dan varios ítems Para poder construir flecha En caso de que te quedes sin flecha en el combate Así que aprovecho y pillo cosas Al fin, acabo son de utilidad Muy bien O sea que en vez de un oso Como la vez pasada Esta vez nos dieron un par de... Eran leopardos Dios, que los leopardos eran los de las manchas, ¿verdad? Lo que pasa es que hay dos de manchas Están las chitas Que son las africanas Y están los leopardos Que creo que son los americanos Jiro y su concepto nulo de biología Vale, sabemos que Miguel ya no sobrevivió, pero... ¿Y nuestro amigo Jonah? Yo sigo pillando todo lo que encuentre en el camino ¿Dónde te la hará para limpiarse? ¿Se limpia? Sí, ya yo sabía esto Soy experto en Tomb Raider juego He sobrevivido a... A una isla Y he sobrevivido además a... A unas montañas Que Yamatai y Kitesh sean mis testigos Venga, Lara, sube Tenemos que ir a ver el avión Una cosa que me pareció curiosa es que... De los amigos de la primera parte... Solo este Jonah ¿Qué pasó con Sam? ¡El Piolet! El amor de mi vida El hermoso Piolet ¡Jona! Creí que habías muerto por mi culpa Oye... ¿Sabes qué ha sido de Miguel? No lo consiguió ¿Qué te pasé en el brazo? Será algún parásito Estaba buscando a Genho Pero no crece por aquí ¿Me dejas verla? Oye, ¿qué estás haciendo? Si no lo sacamos se te pondrá peor Siéntate ¡Como una flecha! ¿Te juro que sabes lo que haces? Me pasó algo muy parecido de pequeña en Egipto No mentiré Te va a doler ¿Crees que la tormenta de antes fue... ¿La tormenta? ¿La del mural? No lo sé A lo mejor... Deberíamos detenernos Y analizar la situación Nos precipitamos en esa tormenta No pensaba que fuera a ser tan fuerte Y yo... Debería haber insistido En que diéramos la vuelta O sea, te entiendo Te centras en un problema Y lo demás desaparece Yona No, yo... Yo te apoyo Lo elegí así Casi siempre Pero si morimos ¿Quién detendrá a los cataclismos? ¿Quién impedirá que la Trinidad haga lo que quiera? Buena pregunta, amigo Buena pregunta A veces siento que debo seguir adelante Porque si no lo hago Defraudaré a todos Aunque... Por unas pocas horas Podríamos... Haber dado la vuelta A lo mejor debería ponerle nombre Vale Eli Uno de mis primos Se pasaba el día pegado a mí Adiós, Eli Pues nada, amigo Te hemos curado Gracias Deberíamos irnos Si encontramos Kuwak Yaku Podemos pasar la noche allí Muy bien Vale Lara ¿No quieres pillar alguna cosa Que haya por aquí? Creo que podemos ver el pueblo A través de esas enredaderas Me alegro de que te quedaras allí Quería que pudieras localizarme Si andabas por ahí ¿Y cómo tenía la pistola de bengalas? Ya Creo que Miguel estaba volviendo Cuando... Pobre hombre ¿Me explicas cómo terminó Eli En tu brazo? Intentaba averiguar Si el agua estaba limpia Y Eli fue la respuesta Vale Yona Pero no te vayas muy lejos sin mí ¿Qué estoy intentando? ¿Realmente crees en Todas esas cosas que dijiste Sobre Los cataclismos El apocalipsis Parecen tener importancia suficiente Como para morir por ellas O para que la Trinidad mate por ellas ¿Entonces se trata de una venganza? No No Yo Cuando cogí la llave También sentí algo poderoso Que tiraba de mí Es real Si sentiste un poder Que tiraba de ti Al coger la llave ¿Está ahora en tu cabeza? No Desapareció cuando Domínguez se llevó la llave Si es tan fuerte ¿Cómo puedes estar segura? Vamos a buscar Kuak Yakup ¿Vale? Sí Pero déjame usarla ¿Sabes qué? Si esto es por venganza Lo entendería ¿Ah, sí? ¿No preferirías estar en un lugar cálido y seco Con una cerveza y con una desconocida amable Con la que flirtear? Claro que sí No te imaginas cuánto Pero seguiría entendiéndolo No es por venganza Déjame guardar Yona Recuperar a Yona Es un alivio Sobre todo Después de lo de Miguel Al menos Yona no me preguntó Por lo ocurrido Por los jaguares No quiero que se preocupe Si queremos vencer a la Trinidad Tenemos que estar alerta De hecho Lara respondió a mi pregunta Eran jaguares Mejora de fabricación Piolet del miedo Diseño primario Optimizado para escalada y el combate Tendrá posibilidad de derribar enemigos Adquirido ¿De dónde he sacado ese otro piolet? Ah, supongo que de las cosas que me fueron dando Con los DLC y eso Pero igual que pasó con la vez anterior Me voy a quedar con lo básico Vamos a ver que le puedo mejorar al arco No voy a estar utilizando ninguna arma Que venga de DLC ni nada Si no me la gano en el juego No la uso No tengo piel No tengo piel Puedo mejorar La empuñadura O la cuerda La cuerda del tiempo de apuntado No, por ahora lo voy a dejar como está Pues nada Avancemos un poquito más Solamente Supongo Vamos a ver Que encontramos por aquí Venga, Jonah Podemos pasar por aquí Échame una mano Mira que fuerza tiene Lara Si, parece que ahí está el pueblo Vamos Por aquí amigo No vayas por allá Seguro que esto es un camino Vamos No te separes de mí Esto no lleva a ningún lado Vamos, Jonah Ya varias veces hemos hecho esto Ya casi estamos Falta poco Lo he oído antes Te tengo ¿Estás bien? Estoy bien Un par de escalones más Vale Vale Pues nada Yo es que si tuviera una amiga como Lara Madre de Dios Y me lleva por todos los lugares Y todo se destroza ¿Qué construyó todo esto? Pudieron ser los incas Sabían mucho sobre hidráulica Nuestro amigo Los incas Uh, mira Aquí Déjame leer aquí un poco de quechua Amigo Mi conocimiento ¿Quieres probarla? Creo que me quedaré con las botellas Que encontraste en el cargamento de la miel No consigo entender ¿Qué significa? Mmm Necesito tener más nivel ¿Y por aquí qué hay? ¡Ajá! Cuenco de polvo Ahora puedo leer monolitos ¡Qué guay esto! Es como unas serpientes ahí Que se enfrentan Ahora creo que tengo un nivel suficiente Para leer este monolito Si, llego a saber Que pasaría tanto tiempo en la selva Habría prestado más atención Durante mi año en los Boy Scams ¿No era lo tuyo? Bueno Con mi situación familiar No podíamos hacer muchas cosas de esas ¿Tu situación familiar, amigo? A ver... Pesa mucho Pesa mucho Échame una mano Y uno Y dos Y uno Y dos Vale Vamos a soltarla Despacio Ok Suéltala Supongo que es porque está metido eso Ahí Figurita de llama Dios Hay un montón de cosas aquí ¿Algún tipo de contrapeso? O es para que fluya el agua Eso ha hecho algo Creo que el agua Hace funcionar el puente ¡Ah! ¿De pequeña estuviste en las Girl Scouts? ¿O en campamentos? ¿Los internados cuentan? No sé Dímelo tú Proba ¡Oh, tío! ¡No! ¡Corté la conversación! ¡Oh! Si me mola escucharlos hablar El agua está llenando el cubo Vale Vamos a ver qué hacen los contrapesos El cubo pierde agua Venga Lo intentaremos de nuevo Hay que hacerle algo A esto La pregunta es ¿Qué le tengo que hacer Para que se quede? No aguantaré mucho más Voy a tener que soltarla Si no lo logro ahora Le dejaremos el video de hoy Por aquí Hasta que encuentre la solución Si es que el chiste Uf Vale, sí En definitiva No tengo que ir ahí Espero que la estructura esté aquí Porque vamos de camino Hacia ese pueblo Yo también Lo que vamos a hacer Va a ser Dejar el video de hoy Hasta aquí Y La próxima Resolveré seguro Ese acertijo Gracias por acompañarme El día de hoy Muchas gracias Por sus pulgas Arriba Su comentario Y sus vistas Y espero Verlos el próximo jueves Con más The Shadow of the Tomb Raider La aventura En la que Estamos en la selva peruana Intentando llegar Al pico De la montaña plateada Se despide usted Giro Su aventurero Y hasta la próxima Matane Subtitulado por Jnkoil